Cuando salió el tráiler de esta película me pareció un tráiler muy intenso, pero vamos a la realidad. La película es buena, sin embargo el tráiler te pone las expectativas demasiado altas, y si bien no decepciona, tampoco es que tiene un grado de epicidad magnífico. La manera de contar la historia me parece bastante entretenida. De una vez empezamos con el conflicto, y nos va contando la historia de Togo con unos pequeños flashbacks a lo largo de toda la movie, así que se siente dinámico. Es un perrito que nace enfermo, el dueño no cree en él, la esposa del dueño lo cuida, y estando de cachorro es muy travieso. Lo intentan regalar, pero el perro es tan imperativo que termina regresando a su hogar, hasta que al final no sabe qué hacer con él, y lo coloca en el trineo. Luego de esto, el perro demuestra aptitudes excepcionales a pesar de su tamaño, ya que era más pequeño que los demás siberianos. Es una historia sencilla y hasta heroica, con una metáfora más que clara, no subestimar a nadie. Otra cosa que honestamente ya veía venir, era la aparición de Balto en la película. Todos los perros que participaron en esa misión de llevar medicamentos en 1925, son perros excepcionales. Sin embargo, está más que claro que la película quería dejar el nombre de Togo bastante alto, y aclarar que la fama de Balto fue un completo accidente. Porque sí, Balto también tiene méritos encima, pero no es como que alguien planeó que Balto fuera el héroe. Simplemente era un perro que estaba en el sitio oportuno, en el momento oportuno. Aparte que acá lo que importa es la distancia recorrida, y el equipo de perros de Zepala recorrió 7 veces más la distancia de los demás. Así que estamos bastante de acuerdo cuáles perros estaban sacrificándose por la causa. Zepala tenía un equipo de 11 siberianos, así que más allá de Togo, los otros 10 perros también merecían reconocimiento. No obstante, en la película solo se nombran 4 además de Togo. Fritz, Sally, Red y Bonnie. Parece ser que no había registro de los nombres de los demás cachorros. Tiene escenas emotivas muy buenas y secuencias bellamente dirigidas, pero para mí, la mejor escena es cuando el mar se está descongelando y Togo tiene que halar un pedazo de hielo donde estaban sus compañeros. Definitivamente esa escena es intensa, y te pone los pelos de punta. Esta película hubiese sido genial verla en cines, pero con el nuevo orden mundial de las plataformas digitales, todo ha cambiado un poco. No obstante, es una excelente película familiar y realmente te deja satisfecho en gran medida. Cuando hablamos de películas de mascotas, esta definitivamente desencadena un lazo con el cual todos nos podemos identificar, o por lo menos la gran mayoría. Según yo, del 1 al 5 le daría un 4.2, por la razón de que creo que el tráiler sube increíblemente las expectativas. Vuelvo y repito, la película no está nada mal. Sin embargo, no es tan épica como nos hizo ver el tráiler. Si te ha gustado el video, recuerda compartir, dejar un comentario, manita arriba, manita abajo, como prefieras. Esto ha sido todo mis panas. Esto fue un video por un pana.